No creo, no creo ya, por ejemplo en Cusco sé que los maestros al 100% han reiniciado las clases y eso es pensando justamente en los niños. Igual, yo les pido, exhorto a los maestros de la región, a Libertad y de todas las regiones a reiniciar las clases porque las mesas técnicas de solución de los conflictos van a permanecer abiertas y vamos a seguir dialogando, conversando con el único ánimo de mejorar el sector salud y eso significa no solamente a los estudiantes sino también a los maestros. Entonces, aquí no hay una controversia ya, aquí hay el ánimo puro del gobierno nacional, regional de resolver los problemas del magisterio, pero también tiene que haber ese entendimiento y aquí en la región de Libertad por el fenómeno del Niño de Costaña hemos perdido varios días, varias semanas de clases. Entonces, esta huelga no hace otra cosa más que perjudicar a los niños. Entendiendo los intereses legítimos de los maestros, no estoy desconociendo ni diciendo que no necesitan, que no requieren mejores condiciones de trabajo, sí se requiere, pero ya en una plataforma de trabajo, de técnica donde podamos establecer cuáles serán, digamos, los compromisos del gobierno nacional y también de los maestros. ¿La posible inclusión del modesto acá en estatutamente en esa manera? Yo no me voy a pronunciar al respecto porque no me conste y no tengo información oficial al respecto. Gracias. Gracias.